Bueno, lo primero y esperado es que si uno tiene una subálgebra de Cartán De un álgebra de Lie cualquiera Bueno, tiene una condición de maximalidad con respecto a su subespacio nulo Generalizado y qué sé yo Pero por ejemplo una álgebra de Lie nil potente cualquiera Ella misma es su propia subálgebra de Cartán Así que ser de Cartán no implica nada en cuanto a nil potencia Pero si es una subálgebra de Cartán de un medio ambiente semisimple De aquí siempre, todo ahora es en el mundo complejo Porque la teoría esta usamos un montón de veces el teorema de Lie Y subespacio de autovalores generalizado Así que no queremos tener problemas con autovalores Todo es complejo Pero en el caso de una Cartán De una cartán que sea subálgebra de Cartán De una semisimple compleja Automáticamente es abeliana Así que cuando uno las busca Puede buscar dentro de la subálgebra sabeliana De antemano Y bueno, lo que usamos es que la forma de Killing es semisimple Entonces para ver Lo converso ahí es falso Entonces ponele que yo encuentro una subálgebra de Cartán De una real tipo, no sé SO, alguna cagada No, no, pero esto Esto se extiende Por la siguiente razón A ver si puedo escribir acá Perdón que haga la aclaración Pero es justamente No, no, no Es muy válida Ahora Ponele que tenés Que tenés U Una semisimple real Y tenés una cierta H0 En U De Cartán De Cartán En el sentido que Bueno, si haces Bueno, por H0 es un nombre medio feo Bueno, dejémosla ahí Si haces la componente de peso Generalizado 0 Te da de vuelta la misma H0 Y bueno Bueno, pero entonces vos podés considerar G Que sea la complexificada Y H la complexificada De Sí, sí Bueno, esta está metida acá adentro Y esa propiedad De que La componente de peso 0 Generalizado sea igual a Se comporta bien Con extensión de escalares Tensorizado se llama extensión de escalares No podés como que uno El nombre viene a que Los escalares sean reales Ahora los extendés a los complejos Extender escalares Se porta bien con el hecho De ser de Cartán Entonces Esta Va a ser abeliana Por esta proposición Por lo tanto A esta No le queda otra Que haber sido abeliana Ok Perfecto Lo que pasa El problema que vas a tener acá Es que Bueno, por ejemplo Dos álgebras de Cartán No necesariamente sean isomorfas Porque quizás Para ir de una a otra Tenés que conjugar O sea Cuando Cuando Complexificás Ahí sí Pero quizás La Claro Pero quizás la matriz Que usás para conjugar De una a la otra Sí o sí Necesitas Números complejos No te lo podés Arreglar Con una combinación real Te hago Por ahí Minimamente un ejemplo Si tenés En SL2 Tenés esta Que este es El El subespacio Generado por esta Esta es la subespacio De Cartán Estándar ¿No? Sí Ahora Vos podés Agarrar este Este Que pueden haber llamadas No sé H H tilde El subespacio Generado por esta Es Esta O Bueno Dentro de De SL2 C Si vos Haces el subespacio Generado por esta Es lo mismo Que el subespacio Generado por Esta ¿No? Sí Totalmente Sin embargo Bueno Esta está en Esta está en SU2 Pero esta no está En SU2 ¿No? Una es anti Hermítica La otra no Sí Lo más loco Es que en MIESU2 Está la otra Pero no importa Bueno Pero ahora Cuando te fijás Esta matriz Esta matriz Tiene autovalores I y menos I Sí Mientras que esta Tiene más menos Uno ¿No? Sí Entonces Esta va a ser La conjugada A esta Que tiene autovalores Uno y menos uno Pero Pero esta no Sin embargo Esta Te va A A generar Una Una Subálgebra De cartán Igual que antes ¿No? En el Complexificado ¿No? Esta Y Y Y eso es lo que sucede En general Cuando tenés formas Reales Uno Uno mira Justamente Se llaman Raíces Imaginar Y a sus raíces Los subespacios de raíz Van a ser Algunos van a ser Cuando quieras hacer Autovalores generalizados Por ahí no se te diagonaliza Porque no tenés el autovalor Simplemente porque es Complejo Bueno Esa Eso van a ser los tipos de problemas Que va a haber Pero una vez que Complexificas Te da igual Y En todo caso Este enunciado Acá podría haber puesto Real O compleja No pasaba nada Porque Pero la demostras en el complejo Y para el real Haces el truco De pasar a Complexificado Bueno Ahora La demostración Bueno ahí vemos que es clave La La cuestión de Semisimplicidad Se usa Viendo que la Killing es no degenerada Entonces vamos a ver que Killing de De un conmutador Contra cualquier cosa Da cero ¿No? Entonces Tomamos La subajera de cartán Descomponemos En la parte de cartán Más las raíces Y bueno Primero Bueno Entonces lo que vamos a ver Es que Esto Contra esto Da cero Y esto Contra cada uno De estos Da cero ¿No? Como cualquier vector Se escribe como suma De estos Entonces Si por cada uno Por separado Daba cero O sea El rol de acá Es que esté acá O en alguno de estos Si con cualquiera De estos da cero Es que era cero Entonces empezamos Con el más fácil Que es ver Que corchete De El conmutador De elementos De H Contra H De acero Entonces Esta Claro Sí Ya El H con H Te queda en H Y ahí ya está No, no, no Porque esto es No, no Pero esta es la killing de G Y acordarse que Uno espera Que la killing de G Restringida A H por H Sea no degenerada Ah, no, no Está bien Está bien No Vos pensá Que si haces traza De M por N En vez de killing No agarras la killing Toma esta Sí Y imagínate Que estas son diagonales Sí No, seguro Te quedan Sí Lo habías visto Te queda la suma De la resta De los cien Pero imagínate Si vos ya sabés De antemano Que es abeliana Esto te va a dar cero ¿No? Entonces esta traza Te va a dar cero O sea que es distinto Lo que estamos viendo Totalmente Bueno, entonces Ahora nos olvidamos Que es abeliana Porque sabemos Sabeliana es En SLN Nada más Ahora Esta es G Esta es una representación B Que es una representación De H ¿No? H Con la adjunta Restringida Va A endomorfismos De B Y bueno H Es nilpotente Por lo tanto Soluble Por lo tanto En alguna base De De B Si uno hace Las matrices De H En esa base Son triangulares ¿No? Entonces Ahora imaginamos Que tomamos La traza De M O la traza De A B C Donde cada una De estas son triangulares ¿No? Esto estamos acá Entonces Como son triangulares Si tomamos traza Es el producto De las diagonales ¿No? Acá Esto va a ser La suma De A I B I C I Está bien Ahí Está por ahí Mi cara Que no se ve Entonces Para triangulares Superiores Si tomamos traza Da igual El orden Que las haga ¿No? Entonces Esto Vale 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 En cambiar De orden Entonces Esto dice Que la traza De AB Menos BA Por C Es 0 O sea Que tenemos Esta fórmula En violeta ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Más Sí, sí, sí Sí, sí Ahora vamos a ver La parte Más O sea Esta salió Medio facilón Vamos a la parte Esta es más Interesante Tomamos una raíz Que es un peso Generalizado Distinto de 0 ¿No? Y Tratamos de ver Que los corchetes Contra G alfa Van al 0 En realidad Va a ser una condición Más fuerte Que directamente Killing de H Contra G alfa Va a ser 0 De hecho De hecho De hecho Va a haber Casi Casi una ortogonalidad De casi todos Contra casi todos Van a ser Acá 0 Y vamos a ver Exactamente Quién contra quién Da distinto de 0 Entonces Entonces yo Les recuerdo esto Que si tenemos Alguien en peso alfa Y otro de peso beta El corchete Daba de peso alfa Más beta ¿No? Este está en H Que es lo mismo Que la componente De peso generalizado 0 Así que este no le cambia Sigue en alfa Más beta Entonces cuando Compongo H Contra A de X Esto manda G beta En G alfa Más beta Entonces De esta descomposición Y acá pongamos Que tenemos Alfa 1 Alfa 2 Así Tomamos una base Imaginamos que sea Una base Que sea una unión De estas Una B sub H Más Perdón Unión disjunta Una B sub 1 Unión disjunta Una B sub 2 Unión disjunta Así ¿No? Entonces Este endomorfismo ¿Qué hace? Si tenemos Su matriz Hacemos bloques De estos tamaños Y si ¿Qué significarían Los bloques De la diagonal? Los bloques De la diagonal Sería la parte Si esto En un alfa Acá hay un alfa No sé si acá hay un beta Por acá estaría el beta Los bloques De la diagonal Serían La componente Que agarro en g alfa Y me lo devuelve En g alfa Sin embargo Acá agarro algo En g beta Esta sería la parte De beta Pero en algún lugar Alfa más beta Como alfa es distinto De cero Es distinto De beta Entonces Esto que me está diciendo Es que La estructura De bloques Es esto O sea Esto tiene bloques Así Tiene una estructura De bloques Pero ninguno En la diagonal Acá no hay nada En este La diagonal Sería hacer Ad h De beta De g beta Una cosa así ¿No? O sea ¿Qué aparece en la diagonal? Si yo hago Este vamos a llamarlo Este vamos a llamarlo T ¿No? Si yo hago T de g gamma Ah perdón Claro Ahora sí O g beta Y esto es O ponele un Cosas que están en beta De un y beta Es una suma Y la parte que está en beta En g beta Claro Esto que está acá Sería la parte de la diagonal Pero no hay nada ahí Están todos en alfa Más beta Entonces Yo tengo la matriz Salvo que alfa sea cero Bueno pero alfa no era cero ¿No? Perdón Está bien Listo No no Pero está bien Entonces acá tengo beta Por acá tengo beta Pero en algún lugar Distinto tengo alfa más beta Y esto está de todo acá adentro Alfa cero era el caso El caso de antes Es el anterior Alfa cero era el caso Que está bien Perdón Listo A ver un segundito Disculpa O sea Lo que quiero decir Es que es el caso Que hiciste con las triangulares Alfa cero Eso nada más ¿Estamos? 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 Gracias. Hola, ¿me escuchan ahora? Bueno, entonces venía, lo que estaba en beta va a parar alfa más beta, entonces acá en el lugar diagonal queda limpio, y bueno a su vez si acá pusiera algo en h, acá tengo contra x me da en g alfa y contra h no se modifica, va a parar a g alfa. Entonces también en la parte, si la primera era de h, va a parar a alfa. Entonces en ningún lugar de la diagonal hay nada, entonces en la traza da cero. Entonces tenemos esto, en particular los conmutadores. Pero sacamos algo más fuerte todavía, en espacios de raíces no nulos, todo h contra g alfa da cero. Bueno, entonces acá tenemos que contra este da cero y contra h da cero, esto para todo alfa, entonces esto da cero, bueno entonces los conmutadores tienen que ser cero. Y acá, bueno acá termina lo de que es conmutativa, pero tenemos esta observación interesante. Bueno, primero que contra todo alfa daba cero, entonces como uno sabe que es no degenerada, tiene que haber alguien contra quien no dé cero, entonces necesariamente contra los de h tiene que ser no degenerada. O sea, podemos, a partir de esta igual a cero, tenemos que h contra h es no degenerada, como sabíamos en SL2. Entonces, otra cuestión es que si hacemos con la misma cuenta, ad x compuesto con ad y, y pongamos en un g gamma, digamos, y este está en alfa y este está en beta, esto cae dentro de g gamma más alfa más beta. Entonces, si alfa más beta es distinto de cero, la misma cuenta nos hace que manda un gama en algo fuera de gama, entonces también la killing da cero. Entonces tenemos esta cuenta, si alfa más beta no es cero, el espacio raíz alfa y beta son killing ortogonales. Entonces, como a su vez uno sabe que es no degenerado, y contra h da cero, el único que queda para que no dé cero es el menos alfa. Entonces sacamos de conclusión esta de acá, que el killing de alfa contra menos alfa, o restringido alfa por menos alfa, tiene que ser no degenerado. En particular, si alfa aparece, o sea que es una raíz, el g sub alfa es distinto de cero, el g sub alfa, el g sub menos alfa, tiene que ser distinto de cero. Entonces, si alfa es raíz, menos alfa también es raíz. Estoy de acuerdo con esto, lo que no veo es el primer punto, o sea, no veo como de k de h con g alfa, cero, se dice luego, entonces es no degenerada. Vos ya sabés que, en general, es no degenerada. Ah, sí, eso sí, no veo por qué se sigue de eso, nada más. Yo digo que, no, 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 que esta restricción es no degenerada. No killing, sino killing restringido a h por h. O sea, vos ahora tenés, haces así. Es la killing g, ¿no? Es la killing g, ¿no? Sí, la killing g restringida a h por h. Vos vas de h en h dual, mandando un, perdón, de h en h dual, un elemento h, le asignás a killing de h lugar, pero solo elementos de h, ¿no? Ah, entendí, entendí. Y entonces vos decís, ponele que esto, killing de h contra h prima, es igual a cero para todo h prima en h. Si vos haces para todo h prima en g, esto implica que h es cero, ¿no? Porque esto es que sea no degenerada en todo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si es para todo h prima en h nada más? ¿Implica que esto es cero, no? Que h es cero, ¿no? Eso sería que la restricción sea no degenerada. Eso no tiene por qué ser cierto, ¿no? Podría ser perpendicular a, y bueno, cuando tenés un producto interno, los que son perpendiculares a todo el mundo son cero, ok. Pero si es perpendicular a un solo pedazo, y sabés que además está en otro, bueno, es una cuestión de ortogonalidad, no sé, es más sutil, ¿no? Pero acá vos sabés que si fuera perpendicular a todo el mundo, killing perpendicular a todo el mundo sería cero. Pero vos sabés que automáticamente es killing perpendicular a todas estas cosas. Entonces, chequear que es perpendicular a todo el mundo, basta chequear que sea perpendicular a los de h, ¿no? Claro. Sí. Está bien. Y, bueno, con esta misma cuenta, salvo que uno esté en alfa y menos alfa, para que esta composición de adjunta sea alguien que no me mueva al mu, ¿no? Porque manda un mu, acá la única posibilidad que haya una parte diagonal para que en la traza tenga chances de ver algo, es que alfa más beta sea igual a cero, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, que alfa es igual a menos beta, esta killing ve algo, y si no, no ve nada. Como en general ve suficiente como para ser no degenerada, acá, que es el único lugar donde ve, tiene que ser no degenerada. En particular, si hay una raíz, está la otra. Y entonces, fíjense, esto en el espíritu de los ejercicios que le había puesto, imagínense que tengamos una álgebra del I, simple de dimensión 3. Entonces, toma una álgebra de Cartán. Bueno, como es simple, no es, como se llama, no es ni el potente, ¿no? Entonces, h es una subalgebra propia. Entonces, la dimensión de h podría ser 1 o 2. En realidad, 2 no puede ser porque no hay... No hay álgebras ni el potente de dimensión 2. Entonces, bueno, la g como espacio vectorial va a ser h más un g, y acá podría ser un g sub alfa con un peso generalizado 2, o g sub alfa más g sub beta con 2, dimensión 1 y 1. Pero como cada vez que hay una, está menos la otra, tiene que ser así, ¿no? Necesariamente. Si está alfa, está menos alfa. Y como tiene una dimensión por lo menos 1, esta es la única opción. Y ahora toman un generador acá, y uno acá, y uno acá, y bueno, ya saben que hx va a ser alfa de h, que es un número, no sé, por x, y h contra y va a ser menos lambda por y. Y x, y tiene que estar en h, va a ser alguna constante por h. Entonces tienen solamente, o sea, aplicar la teoría esta junto con esto, tienen nomás acá una constante c y una constante lambda, esos únicos parámetros, ¿no? Acá el lambda no podría ser cero, porque si es cero habría un montón de elementos conmutativos ahí, y bueno, y ustedes podrían chequear que si esta constante llegara a ser cero, esta tampoco va a ser simple, porque ahí los conmutadores estarían generados por el x y el y, no por h, o sea, el h no aparecería como conmutador. Entonces este c es distinto de cero, este lambda es distinto de cero, y les dejo de tarea a ustedes ver que cambiando, acá poner un h cero que sea, no sé, 1 sobre lambda, por h cero, o cosas por el estilo, tienen enseguida las constantes estructuras de CL2. Bueno, de este estilo, como dije recién, son los ejercicios que les puse ahí que sugerí y que los hago. Acá hay unos ejercicios que también, estos son más difíciles, pero son altamente recomendables, que es, bueno, teníamos que, esto ya los podían hacer desde la clase de SLN, ¿no? Porque en la clase de SLN ya sabíamos que, bueno, que la Killing era una constante por la traza común de producto de matrices, teníamos que las combinaciones reales de las matrices diagonales a una subalgera real, y tenía un producto interno de verdad, y entonces acá es SL4, las diagonales tienen dimensión 3, y las diagonales reales tienen dimensión real 3, entonces pueden hacer un dibujito en R3, y bueno, tienen la lista de las matrices, tienen los espacios, los G alfa, son los correspondientes a EIJ con IJ desde 1 a 4 y distintos, pongámosle que el I es mayor que J y después todos los negativos, bueno, hay una lista, ¿no? Entonces esto lo pueden hacer para SL4. También, si hicieron el ejercicio de encontrar las subalgeras de cartán de estos, que es ir poniendo matrices por acá de CO6, serían así. Ese ejercicio está en una de las guías que mandaste ahora, ¿no? Sí, sí, si ponemos I-I por acá, en vez de hacer diagonales, serían lo más parecida a diagonal que pudiéramos, ¿no? Con bloquecitos que sean constantes por I-I en cada lugar, este sería como el, no sé, un H1 sería este, un H2 sería poner acá I-I acá, ¿no? Y todo lo demás cero, y H3 lo mismo con este ahí abajo. Bueno, ahí se ponen a calcular los espacios raíces, Keeling de uno contra el otro, Keeling de H1 contra H1, Keeling de H1 contra H2, contra H3, etc. Van a ver las relaciones de ángulos entre los alfas correspondientes, o sea, acá tendrían que, bueno, tienen el alfa, tienen que ver quién es el H alfa, bueno, y hacerlos, Keeling de H alfa, etc. Acá de vuelta van a tener algo en dimensión 3, y hacen el dibujito, y cuando hacen el dibujito les debería dar el mismo dibujito. Y entonces uno ahí sospecha, ¿cómo? ¿Los dibujos de las raíces son lo mismo de SL4 y de CO6? ¿Qué significa que los dibujos sean lo mismo? Que si hacemos una cuenta como la de SL2 hace un rato, pero un poco más sofisticada acá, porque hay más raíces, pero del mismo estilo, las constantes de estructura están muy restringidas, en esas bases, las cosas dan con una estructura parecida, y de hecho, sospechando que del dibujo debía pasar algo, uno puede encontrar un isomorfismo, entre SO6 y SL4, que si uno los mira así de golpe, no parecería haber ninguna razón por la cual sean isomorfos, más de los delí, pero de hecho lo son. Esto es parte de, para dimensiones bajas, hay una gran cantidad de coincidencias o pequeñas. ¿Hay algo parecido para SO6 Real y SU4? Yo siempre pregunto por la parte real. ¿SO6 Real y SU4? Lo miro. Seguramente, es muy posible, sí. Perfecto. Porque, porque SO6, SO6 Real, es lo que se llama la forma compacta de esta, y la forma compacta de esta es de SU4, ¿no? Claro. Entonces son las dos formas compactas de, a nivel de grupo no son isomorfos, pero, pero localmente isomorfos sí, y si es que a nivel de Agera es Lee deberían serlo. Deberían ser isomorfos. ¿Este tipo de cosas de forma compacta y eso vamos a ver más adelante? No, no hay tiempo. El, 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 eso, o sea, yo sé que en la primera clase o por ahí hablaste, yo la vi por YouTube, pero. Cuando tenés G metido dentro de N a la N por N, una subálgebra de matrices, entonces acá vos tenés un G sub cero, o llamémosla mejor, tenemos una U, tal que, si haces, que es, esta es subálgebra real, eso significa que es estable por el corchete y es un subespacio real, combinaciones reales te dan adentro y es estable por el corchete. Decís que es una forma, que es una, que es una forma real, si cuando complexificás en abstracto, te da isomorfa a G, en particular la misma dimensión, y decís que es una, esta, cuando la exponenciás, en G, esto te cae dentro del GLNC, ¿no? Sí. Y si haces el subgrupo generado por, te da un grupo del I. Sí. Bueno, vos podés hacer lo mismo para, para el U, ya que lo tenés acá adentro, y decís que es una forma compacta, si esto es un grupo compacto. Es una posible. Entonces, perfecto, y el grupo que te da es ponenciar SL4, ni P2 compacto. No, no, si no es acotado, si quiera. Eso es por lo que habíamos visto, de que tenía partes, creo que habían visto en la primera clase, de que tenía, tenía como dos cosas juntos. No, no sé, tenés estas, estas matrices, ¿no? Con lambda en C. Diagonales con lambda, uno sobre lambda, y lambda cualquier verdura, esto no es acotado, esto no, no podría ser compacto. Claro, está bien, sí, 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 está perfecto. Listo. Pero cuando la tomás, la real, sí, bien. Pero la SU4, sí es compacto. Sí, sí. SU mayúscula. Bueno, gracias. Bueno, una, una proposición es que este conjunto de raíces genera todos los alfas que aparecen acá, generan todo H-dual. Esto por ahí ahora no viene muy a nada, pero viene a la axiomática de raíces, porque después lo que uno va a tomar va a ser espacios vectoriales, que moralmente van a ser el H-dual de alguien, y un subconjunto finito que los genere como espacio vectorial y que tenga ciertas propiedades que son las que si está alfa, está menos alfa, por ejemplo, y cosas así que las propiedades generales que sepamos de raíces. Entonces esta es una de las listas de las propiedades. Entonces vamos a ver qué genera. Para ver qué genera, vamos a ver esta propiedad, porque si no generara, tenemos todo el subespacio que genera, y si eso fuera más chico, habría un anulador. Entonces vamos a ver que el anulador es cero. Y para ver que algo es cero, en vez de ver que es cero, vamos a ver que killing de H lugar es cero. Vamos a ver que si esto es cero, implica esto, y como la killing no es generada, ahí estamos. Entonces empezamos. Bueno, tomamos a alguien con esta propiedad. Entonces al recordar esto, fíjense que un elemento que está acá, si alfa de H es cero, los elementos que estaban acá eran de peso generalizado, de peso generalizado cero. Esto sería la acción adjunta. Acá sería H menos alfa de H por la identidad, por X igual a cero. Pero si alfa de H es cero, esto no está, significa que ad H actúa nilpotentemente en estas partes. Entonces acá actúa nilpotentemente. A su vez, como acá recontra nilpotentemente, porque esto es H, que incluso es abeliana. Ahora, tenemos un elemento que es nilpotente. Si ahora agregamos otro a H prima, que también está en H, ahora sabemos que H es abeliana, entonces este conmuta con este. Entonces, la composición de dos nilpotentes que conmutan entre sí, es de vuelta nilpotente. Como endomorfismo. Y la traza de un elemento nilpotente es cero. Entonces tenemos esto. Pero sabemos que la killing en H por H es no degenerada. Entonces sabemos esto que está acá, y como discutíamos hace un rato, esto implica que H es igual a cero. Acá vamos a ver... ¿Alguna pregunta sobre la anterior? Estos son como lemas técnicos. Acá, este es... Un poco en la... De alguna manera, esto nos va a ir diciendo que las álgebras del I semisimple van a estar definidas sobre los racionales. De hecho, uno va a poder encontrar constantes de estructura racional. Aún cuando uno asuma que eran complejas desde el principio. Y también, acá ya empezamos a ver que van a tener pequeños SL2 por todos lados. Entonces, bueno, seguimos con una semisimple compleja y una suba de cartán. Tenemos un... un peso que es una raíz, ¿no? Entonces tomamos un elemento en el espacio raíz. Y... Bueno, los espacios raíces eran los pesos generalizados. Este de aquí son los X tal que... bueno, H menos alfa de H a la N por un X sea cero por un N suficientemente grande, ¿no? Si el N llegara a ser igual a 1, esto significa que H contra X sea igual alfa de HX, ¿no? Bueno, al X lo llamamos E ahora. O sea, lo que dice esta es que en el espacio de pesos generalizados hay uno que es de peso de verdad. Bueno, esto es fácil, es porque la... H manda G alfa en G alfa. Y bueno, entonces tiene por lo menos a un autovector. Y el autovector como tiene que tener el peso generalizado alfa de H, entonces el autovalor es alfa de H. Y ahora agarramos este E alfa, lo dejamos fijo este que verifique esto, esta en G alfa. Y esto va a ser de utilidad notable notable un poquito más tarde. Si agarramos cualquiera en el menos alfa, pero así, cualquiera, cualquiera, vamos a tener esta fórmula. Cuando corcheteamos el E de antes contra el I va a ser un múltiplo del del H alfa. Y el múltiplo es justo la química. Bueno, y después hay un par, esto nos va a servir para demostrar estas cosas de acá. Esta, bueno, está bueno que sea un múltiplo racional, saber que sea racional, uno le pone un poco más tranquilo, pero esto va a tener la particularidad de que este no puede ser igual a cero, porque si este llegara a ser igual a cero, si este llegara a ser igual a cero, entonces esto va a ser cero para todo beta. Y como sabíamos de antes, eso daría que el H alfa, perdón, acá no estoy diciendo quién es el H alfa, el H alfa verifica que killing de H alfa lugar es alfa, ¿no? Este es el H alfa, ¿no? H alfa es el en la anterior es lo mismo, es eso? Sí, sí, siempre es anotación no, me lo me lo estoy comiendo, no, no, pero fíjate que este está en peso alfa, está en peso menos alfa, así que este corchete tiene peso cero, así que está en H. este es diagonal el H, perfecto. Bueno, la notación estándar es esta, el H asociado a un alfa es el que se corresponde alfa vía killing, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo es que si agarro otra raíz y se le aplico a beta alfa me da un múltiplo de este, y este tiene la consecuencia de que entonces esto no puede ser cero, porque si esto es cero, serían estos todos cero, y si estos fueran todos cero, por lo que vimos en el lema previo, significaría que el H alfa sería cero, pero el H alfa no puede ser cero porque vale esto y las raíces son pesos no nulos, ¿no? Entonces esta es la importancia de este punto de aquí. Bueno, vamos a demostrar esto, la parte 1 ya está, la que comenté recién, y entonces vamos a ver la parte 2, ¿no? Entonces como decía, este tiene peso alfa, este peso menos alfa, esto tiene peso alfa menos alfa que está en H, y entonces lo que nos preguntamos es si vale esta igualdad. Y entonces en vez de ver esta igualdad, lo que vamos a hacer es killing de esto contra H, ver si esto es lo mismo que killing de esto contra H, para todo H. Que es lo mismo que esto que está acá abajo, ¿no? O sea, de acá a acá lo que hicimos es aplicar killing contra H para todo H. Y sacar el escalar afuera, ¿no? Entonces lo que está del lado de la derecha, esto por definición es alfa de H, por definición de H alfa. Entonces lo que está del lado de la derecha acá es right hand side, es el lo que está del lado de la izquierda, jugamos un poco, ¿no? Primero este lo cambiamos por este por antisimetría del corchete nada más. Ahora este lo pasamos del otro lado por invariancia del de la forma de killing. Ahora este lo cambiamos de lado y arreglamos el signo. Ahora este sabíamos que no era un peso generalizado sino un peso de verdad, así que lo reemplazamos con este. Y ahora este lo sacamos para afuera y cuando vemos qué es lo que pasó nos quedó igual. Bueno, y ahora fue clave aplicar killing vos podés ahí porque es no degenerada, ¿no? Hay un tema ahí. Claro, como en H por H es no degenerada, ver esto con igualdad o ver esto o ver esto para todo H es lo mismo, claro. Gracias. Fíjense cómo estamos usando y abusando del criterio de Cartán y sus corolares. Entonces ahora vamos a ver el 3, ¿no? Acá, perdón, bueno, en la demostración usé una letra X después. Ese es un type, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero si tenemos el E alfa lo dejamos ahí en peso de verdad y ahora entonces fíjense que si tenemos el E alfa, el X y el H alfa esto es un pequeño SL2, ¿no? Porque corchete de H alfa contra E alfa da un múltiplo de alfa, ¿no? Corchete de L alfa contra X da el H alfa y bueno, acá bueno, acá todavía no sabemos pero el H alfa contra el X bueno, no sabemos porque este da el menos lambda por X más en principio otras cosas porque sabemos que esto tiene autovalor generalizado pero estamos como muy cerquita de tener un pequeño SL2 bueno, vamos a ver la parte 3 entonces entonces bueno, Killing restringido a G alfa por G menos alfa esta es no degenerada entonces bueno, sabemos sabemos que hay algún acá x menos alfa o le sobra esto como quieran hay un X donde este killing da 1 porque no podría ser 0 contra todo el mundo entonces la fórmula esta bueno, nos dice esto esta observación está mal porque acá me faltaría bueno, es la que hice antes pero faltaría ver que puedo tomar un X que sea un vector de peso de verdad no de peso finalizado ahora en un ratito vamos a ver que siempre son de peso común y silvestre en el caso de los SLN es simplemente el traspuesto claro bueno, vamos a ver ahora que el que el beta de H alfa es una constante por el por el alfa de H alfa y encima esto es racional bueno, acá vamos a empezar a ver que para las demostraciones son útiles cosas que con el tiempo vamos a ir descubriendo son representaciones de SL2 entonces acá tenemos algunos corchetes contra el H alfa L alfa y el X menos alfa entonces L alfa manda G beta en G beta más alfa ¿no? entonces si consideramos todos estos esto es estable por E alfa también claramente es estable por H alfa porque cada uno de estos será estable por H alfa y bueno si si hacemos con el X menos alfa no usamos ninguna propiedad de este sino más allá que tenga peso alfa si tiene peso menos alfa en vez de subir el alfa nos resta el alfa entonces si sumamos con N en Z todos estos para la derecha y para la izquierda el E alfa nos tira para la derecha el X menos alfa nos tira para la izquierda el H nos deja estable cada uno entonces ahora tenemos un subespacio que se estable por los tres y acá el H alfa recuerdo que era el corchete entre E alfa y el X menos alfa entonces el H alfa si lo restringimos a B donde restringir a B significa usar mirar a B como representación y hacer el lado restringido como cada uno de estos es estable el H alfa es un conmutador como endomorfismo entonces tiene traza cero entonces vamos a calcular la traza de dos maneras distintas como decía por un lado la traza de H es la traza de un corchete porque el espacio vectorial en cuestión es estable por cada uno de estos así que cero por otro lado vamos un poquito más para atrás a ver si se ve las dos vemos cómo actúa H alfa en cada uno de estos lugares H alfa tiene peso generalizado B más N alfa de H alfa entonces en en una y sabemos que la forma de Jordan si se quiere en cada uno de estos va a tener un cero y acá va a tener digamos que se llama gamma acá va a tener gamma de H alfa en la diagonal y cosas y entonces cuando tomamos traza va a dar un N que va a ser la dimensión del G gamma por este número que está aquí entonces ese es el origen de esta fórmula esto es beta más N alfa todo evaluado en H alfa por la dimensión correspondiente y sabemos que todo esto es la es la trase que tiene que dar cero entonces ponemos un cero acá estos hay por lo menos alguna que tiene dimensión esos son todos mayores igual que cero y hay alguna que es mayor igual que uno porque por ejemplo está G beta entonces a este número se lo van multiplicando por números naturales entonces esto da algún número natural no sé un N1 por el beta más y bueno junto a todo esto con esto otro número N2 por alfa de H alfa paso restando y dividiendo y sale que entonces este lo despejo hasta acá este este que está aquí se despeja y bueno como decía si este es un múltiplo racional de este este no puede ser este no puede ser igual a cero porque si fuera cero este sería cero para todo beta y lo que vimos antes implicaría que este sería cero y este no es cero porque este es el que el que realiza a alfa vía Kiering y esos múltiplos también son o sea signos siempre negativos ¿no? porque pasas ¿está bien lo que digo? y tenés que ver sí signos siempre negativos listo no sabes cuánto vale alfa de H alfa pero si eso si ya sabes las matrices la proporcionalidad entre ellos si a vos si a vos te suena a algún lugar la palabra matriz de cartán la matriz de cartán fuera de la diagonal tiene números negativos bueno esta es la y viene de ahí esta es una explicación si quiero ahora ¿para qué lo de antes? bueno con un argumento similar vamos a ver que las dimensiones de estos G sub alfa son siempre 1 en particular son de peso de verdad porque si uno tiene o sea si uno hace ad H de un X y este vive en algo de dimensión 1 es un múltiplo de X o sea si este viene en un lugar ad H estable entonces a partir de ahora no vamos a decir nunca más peso generalizado a partir de ahora es peso a secas porque no es que actúa tal que danil poté no actúa de manera diagonal y listo y bueno en conjunto con esto nos sale gratis que si tenemos una raíz en ningún múltiplo entero positivo es raíz entonces si uno hiciera como antes no sé para SL4 si se quiera acá las raíces si uno tiene un vector raíz por acá no hay nadie está el menos por acá pero por acá no hay posibilidad de que haya pero ahí estás diciendo entero digo si fuera algún múltiplo fraccionario para adelante tampoco no sé tres medios de la raíz digo no viene de ahí no viene de acá pero no viene de ese enunciado sí no viene de ese enunciado dale listo bueno entonces tomamos un poco como veníamos antes el E-alfa es un peso de verdad eso lo elegimos de verdad y ahora tomamos un X-alfa tal que Killing contra el de uno entonces el corchete da H-alfa entonces ahora tomamos la suma pero de los G con estos negativos fíjense acá los N son positivos pero acá le ponemos negativo entonces ¿qué hace? el H-alfa deja estable a todos ¿qué hace el E-alfa? el E-alfa contra el E-alfa da cero bueno contra el H-alfa da L-alfa si tomábamos con un N muy grande manda el menos N en menos N-1 y si tomamos justo el último el G menos alfa tomamos un I cualquiera de acá cuanto hacemos contra el E-alfa esto daba Killing de no sé cuánto por el H-alfa entonces este lo manda en este eso hasta vimos el H-alfa era fácil el E-alfa vimos que deja estable todo esto y ahora nos fijamos el X este X menos alfa bueno este manda el E-alfa lo manda acá porque tenemos esta fórmula el H-alfa lo manda al X bueno a alguien en G menos alfa bueno está acá y si lo aplicamos de vuelta va al G menos alfa menos alfa y así entonces esta esta cosa que está acá es estable por estos tres por el E-alfa por el H-alfa y el X menos alfa y como tenemos esta fórmula de vuelta si restringimos a W la traza de este es cero porque este restringido a W es un conmutador entonces vamos a ya sabemos que es cero de antemano y ahora vamos a mirarlo un poquito y calcular la traza otra vez entonces ya sabemos que es igual a este cero y ahora ¿cuál es la traza de H-alfa? bueno acá es autovector de autovalor alfa de H-alfa da este número H-alfa conmuta con H-alfa da cero y acá de vuelta H-alfa actúa con peso generalizado menos N-alfa cada uno por estas dimensiones porque acá son matrices triangulares superiores donde acá está menos N-alfa de H-alfa y acá Dios sabe qué entonces tenemos esta fórmula esto esto que está acá igual a cero y sacamos este de factor común y sabemos que es distinto de cero entonces si se quiere este que está todo con signo menos lo pasamos de aquel lado y dividimos por H de alfa de H-alfa y tenemos esta fórmula ahora estos son números naturales así que son por empezar a hablar mayores o iguales que cero está el G-alfa que es distinto de cero así que la dimensión de G-alfa es mayor o igual que uno entonces ese solito término ya tiene un uno por un uno o por algo mayor o igual que uno entonces como tiene uno por algo y después suman esto necesariamente tiene que ser igual a uno no puede ser más grande que uno y además todos los demás tienen que ser cero porque si no estaría sumando y me da mayor que cero entonces bueno la segunda que mucho por ahí no nos importa pero la primera es clave la dimensión de G-alfa es uno para todo alfa así que también es lo mismo que para todo menos alfa así que acá puedo poner más como me da lo mismo entonces ahora estamos contentos que los G-alfa tienen dos dimensión uno entonces por ejemplo no sé cuando teníamos S-L-2 tiene un H más bueno G-alfa este ya sabemos que tiene que tener dimensión uno bueno más G-alfa también pero si hacemos no sé S-L-3 tenemos H o digamos imaginemos que tenemos por ejemplo dimensión de G igual a 4 y nos preguntamos ¿hay una semisimple de dimensión 4? y entonces tomamos una subalgera de cartán de dimensión 3 no puede ser porque si no queda un 1 de lugar para un G-alfa y tiene que entrar el G-alfa entonces dimensión 3 no puede ser entonces acá tenemos dimensión de G igual a 4 entonces el álgebra de cartán de dimensión 2 y bueno entonces tiene que haber un G-alfa ahora esto aparentemente podría ser pero nosotros sabemos que los alfa en phi esto genera H-dual bueno pero si este tiene dimensión 2 tengo que tener 2 linealmente independientes y acá tengo alfa y menos alfa entonces este tampoco ahora pongamos que dimensión de H sea 1 ¿podemos eso aclararlo un poco más? lo venía siguiendo bastante bien vos sabés que todas las alfa con alfa raíz genera genera H-dual lo vimos por ahí medio perdito ¿no? sí y entonces si vos tenés ahora que tu G es H más G-alfa más G-alfa bueno acá en phi tenés alfa y menos alfa esto alfa y menos alfa genera lo mismo tiene dimensión 1 entonces esta debería tener dimensión 1 no puede ser porque habíamos dicho que era dimensión 2 perfecto listo clarísimo gracias ahora pongamos que tenemos dimensión 1 y acá hay que juntar 3 pero entonces tenemos alfa beta y gamma bueno alguno tiene que ser menos alfa digamos y después está gamma y falta menos gamma ¿no? como cada vez que hay uno está menos el otro en total tiene que haber par ¿qué concluimos? no existe semisimple de dimensión 4 bueno esto muestra la rigidez o sea ya no más lo que tenemos hasta ahora nos muestra la rigidez de ser semisimple bueno no es cualquier cosa hay en dimensiones especiales hay esta configuración de raíces es especial no es que cualquier cosa y es muy especial no es que cualquier cosa puede ser una configuración de raíces no es que puedo meterlas en cualquier dimensión o así ¿no? por ejemplo yo sé que la simple de la próxima dimensión sería tendría dimensión 9 ¿no? sería SL3 ¿no? pero hay la semisimple antes que es la suma de 2 SL2 claro SL2 por SL2 te da dimensión 6 claro entonces a los antes no creo que haya nada de eso bueno de hecho podrías ver que ¿cuántas hay de dimensión 6? entonces ponés tenés dimensión 6 entonces si el álgebra de Cartán tiene dimensión 1 tenés H y tenés G alfa G menos alfa y ahora bueno no puede ser porque por cada alfa hay un menos alfa ¿no? entonces todo esto que venga de acá tiene que ser par y claro y más 1 no da entonces dimensión 6 si la dimensión de H igual a 2 bueno acá tenés SL2 por SL2 ¿no? entonces tenés bueno tenés H tenés G alfa G menos alfa y tenés G beta G menos beta bueno SL2 anda así ¿no? bueno pues esta H está generada por no sé un H1 y un H2 ah ahí está ahí está sí 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 totalmente dimensión 2 y mi dimensión 4 6 sí bueno esto esto es la única esto es la única posibilidad porque de vuelta dimensión impar H dimensión 3 no puede ser porque si no habría 3 raíces y tiene que haber una cantidad par de raíces de dimensión 4 tampoco porque habría dos raíces un alfa y menos alfa entonces esto te dice que la dimensión de H es 1 y era 4 y así entonces esta es la única posibilidad si la dimensión de G es 6 entonces la dimensión de H es 2 y hay alfa menos alfa beta menos beta y son linealmente independientes porque entre las dos tienen que generar H dual y bueno acá deberías trabajar un poquito y ver que esto implica que es SL2 por SL2 que efectivamente verifica estas propiedades porque tenés por acá un H1 y un alfa y menos alfa y acá tenés un H2 con un beta y un menos beta y habría que ahí se podría ver que pasa todo lo que ya sabés que pasa cuando haces SL2 con S2 por ejemplo que si agarro alfa y beta nada bueno que alfa que alfa conmute con beta ¿no? porque porque bueno si haces X alfa contra X beta esto tiene que caer dentro de X alfa más beta ¿no? ahora acá podría ser alfa beta que no puede ser porque ni alfa ni beta son cero menos alfa o menos beta estas son las posibilidades entonces si ponele que alfa más beta alfa más beta igual a alfa no puede ser porque beta no es cero alfa más beta igual a menos beta de acá lo pasás para allá y entonces te queda que el beta es menos 2 alfa no puede ser por lo anterior y lo mismo con beta entonces alfa más beta no es raíz entonces esto es cero está buenísimo y así vas eliminando posibilidades bueno entonces hasta aquí vamos a llegar hoy con las propiedades generales de raíces que con suerte con esto y si ustedes hacen por favor los ejercicios van a ir viendo cómo que ah mira uno empieza a tener el feeling de la rigidez que tienen estas estas configuraciones de raíces el objetivo va a ser retomar dentro de un par de clases cuando estemos un poco más cancheros con representaciones de SL2 para ir de de atrás para adelante si se quiere empezamos con un sistema de raíces que tenga todas las rigideces que uno sabe que tiene y hacer la lista completa completa de todas las posibles sistemas de raíces que no son muchos y uno las mira y dice ah ya las conocía estas son las viejas de siempre pero digamos que en el medio vamos a hacer un paréntesis de representaciones de SL2 voy a poner un teorema acá este teorema es muy conocido en la en la literatura física y el segundo también es muy conocida la demostración en la literatura física de esta no se hace la demostración para nada de este y bueno esto es porque la demostración de esto es bastante fácil la demostración es bastante larga pero lo que dice este teorema es por cada dimensión acá por alguna razón que veremos más adelante los parametrizamos no por la dimensión sino por la dimensión menos uno por cada dimensión hay una única a menos disomorfismo representación simple de SL2 y acá tenemos la fórmula hay un vector que se llama el vector de peso máximo que es anulado por el X si aplicamos varias veces el Y vamos vamos generando todos los demás hasta que en algún momento da cero o sea acá tenemos tenemos el B sub cero acá tenemos Y por B cero Y cuadrado B cero hasta que en algún momento tenemos Y a la M menos uno B cero y si le aplicamos Y de vuelta nos da cero cuando hacemos X y vamos para allá es casi es casi como ir a menos de un escalar o sea es como un shift este sería como un shift hacia la derecha este como un shift hacia la izquierda menos de escalar y este nos multiplica este nos deja estable nos multiplica por un número bueno que ahí está esa fórmula esa fórmula por ahí parece medio rara pero por ejemplo cuando estamos en el B sub cero que este vale cero es lo más positivo posible cuando este I está cerca del M es muy negativo por ahí combina hacer un dibujito que tengo por acá el caso B cero hay uno solo y actúan todos por cero acá en rojo pongo los autovalores de H cuando el caso B uno los autovalores de H son uno y menos uno en el dos son dos menos dos y cero en el tres son tres menos tres uno y menos uno o sea acá van saltando para allá o para allá en más menos dos y empiezan de un máximo mínimo que ese es el número que aparece acá ¿no? por eso se lo indexa ahí y que es justo uno menos que la dimensión si actúan con estos bichos nunca te salís de esos vectores esos raros claro porque o sea el X el X te manda para allá pero allá te manda cero ¿no? y el I te manda para allá y cuando llegas al último da cero o sea si acá haces por I te da cero y si acá haces por X te da cero es como discreto en algún punto esto o sea bueno esto vos lo viste esto vos lo viste bueno esto es lo que dice el teorema así son todas las representaciones yo te digo dame una representación simple de dimensión 3 bueno mira acá tenés una bueno y todas son isomorfas a esta por ejemplo yo digo ah bueno SL2 dame una representación simple de dimensión 3 ah te doy la adjunta bueno entonces acá por ejemplo tenemos H que autovalor H es cero ¿no? acá tenemos X y sabemos que HX es 2X ¿no? y acá tenemos el I y sabemos que HI es menos 2I entonces bueno acá le hemos pegado a los autovalores ¿no? y ¿qué pasa si corcheteamos contra el X? bueno si corcheteamos contra el X X contra X da cero bueno así que de acá nos caemos ¿no? si si corcheteamos contra el X el H bueno da X a menos de múltiplo ¿no? por esta de acá si corcheteamos contra el X el I bueno sabemos que XI da H ¿no? entonces vamos para acá ¿qué pasa si corcheteamos contra I? y bueno lo mismo para allá y le pegamos a los elementos de la base a menos de múltiplo si nos fijamos en los autovalores de H bueno si ponemos si cambiamos esto a menos de múltiplo da lo mismo ¿no? o sea un autovalor un autovector un múltiplo del vector es el mismo autovector ¿no? entonces los autovalores acá no nos determinan el vector sino nos determinan a menos de múltiplo entonces bueno el teorema es simplemente eligió alguna base dada ¿no? en el teorema este nos damos cuenta que tiene ser X acá entonces ponemos Y contra X y acá ponemos Y contra Y contra X así que Y contra X nos queda menos H este es menos H Y contra menos H es menos H contra Y H Y contra Y es lo mismo que más 2Y bueno entonces este es B0 este es B1 y este es el B2 del teorema con el Ad Ad Y vamos para allá y con el Ad igual ahí estás diciendo que X igual a B0 o sea X porque B0 en G Ad bueno pero está estás en la representación adjunta ¿no? sí es una matriz y ese B0 yo entendía que era que era un vector el B0 es un vector pero yo digo Tomás B igual a la representación adjunta sí entonces un vector es alguien de G ahora y multiplicar o sea si haces X por X sería corchete X con X ¿no? o Y ponele Y por X sería corchete Y con X porque sería Y de X ok bueno esto es para que lo medites ahora esta de acá por ejemplo SL2C busco una representación de dimensión 2 ah pero para tengo el H es 1-1 el X es 0-1-0 el Y es 0-0-0-1 tengo C2 que es una representación de dimensión 2 la representación de definición y me fijo ¿cuáles son los autovalores de H en esa representación? Y 1-1 bueno acá tengo 1-1 entonces esta es la representación de definición esta es la adjunta bueno y estas son otras ahí sí son vectores acá sí son vectores gracias gracias y y bueno y la una por ahí acá tenía esto estaba acá esta estaba buena también la B3 quería hacer a ver ah bueno una quería terminar con un teorema ahí final pero una 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 realización polinomial esto es muy cómodo imaginemos que agarramos polinomios ahora los elementos de SL2 los llamamos X Y y H mayúsculas y tomamos esto con letras X y en cursiva minúsculas entonces los polinomios los ponemos como suma de polinomios homogéneos en cierto grado tenemos como base acá las constantes los polinomios lineales los polinomios cuadráticos los polinomios cúbicos etcétera fíjense que esto hasta acá los de grado 0 tienen dimensión 1 los de grado 1 tienen dimensión 2 los de grado 2 tienen dimensión 3 los de grado 3 tienen dimensión 4 entonces fíjense si ponemos este polinomio que está acá este polinomio mata a los que no dependen de Y y entonces imaginemos que no sé vemos por acá este lo manda a 0 perdón una pregunta porque ese polinomio o sea no es una no es ningún elemento de la base esa que pusiste ahí arriba o si no 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 este va no sé este es un operador ¿no? entonces este actúa sobre esas cosas claro este te baja un grado un grado en Y y te aumenta un grado en X entonces este operador diferencial te preserva ser homogéneo de cierto grado perfecto si vos le pones un polinomio de grado total en X y 43 este te baja un grado en Y y este te sube un X te da algo y te da algo de grado 43 entonces este opera en este opera en este bueno en este dan todos ceros ¿no? así que está bien que se da representación trivial opera también en este entonces este lo manda a 0 y este ¿qué hace? le baja en Y y le sube en X ¿no? entonces es como que va para allá a menos de constante ¿no? mientras que este le baja en X y le sube en Y vamos a ponerle otro color este este que está acá le baja en X y le sube en Y este va para allá y cuando y de acá va a 0 ¿no? mientras que este de acá acá y va a 0 ¿no? y si hacemos el corchete de estos conmutadores de X contra de Y hagan ustedes la cuenta ejercicio va a dar esto quien esté acostumbrado a la graduación hoyleriana este si hubiera un más daría la graduación total acá es como considerar X con grado 1 y con grado menos 1 ¿no? imagínense actuando en este de grado 1 este el Y lo manda al menos Y y el X lo manda a más X ¿no? entonces acá tendría como sería como esta matriz digamos ¿no? que manda el X en X y el Y en menos Y que es la misma de la representación estándar la representación de definición acá sin embargo tiene otras ¿no? este lo manda al 2 este al menos 2 y este en 0 que serían los autovalores de H en la representación correspondiente bueno ustedes pueden chequear que estos tres operadores diferenciales este por definición es el conmutador conmutador de estos dos ¿no? pero hagan la cuenta el conmutador de DH contra DX va a dar dos veces DX y de DH contra DI va a dar menos 2 DI esta va a ser una gran representación de CL2 que se escribe como suma directa de muchas subrepresentaciones y que cada una de estas es isomorfa a las del teorema esta esta es muy cómoda es muy lindo tener esta acá esta no es tan famosa en la literatura física pero es muy cómoda porque bueno esta es la dimensión 2 esta es la dimensión 3 esta es la dimensión 4 etc acá escribí quienes eran el B sub 0 por ahí el B sub i bueno es el teorema menos de alguna constante porque la derivada va llevando los exponentes pero más allá de la constante lo mismo tiene un interesante teorema un teorema corolario que si agarras la representación de definición la potencia simétrica te da la BN es otra manera de verlo porque esto es lo mismo que hacer el álgebra simétrica en en un espacio de dimensión 2 los polinomios por definición el álgebra simétrica ahí de 1 es el que habías puesto que era X y Y ¿no? eso es y decís que la representación que a partir de la representación de definición yo que es una potencia simétrica la potencia simétrica son los polinomios en la base los polinomios simétricos en la base ¿qué son los polinomios? son expresiones acá no sé X Y es igual a Y X son expresiones simétricas en monomios un X a la Y Y a la J o X a la J Y a la Y son bueno medital un poco son expresiones simétricas ahí te estoy siguiendo un poco en X y en Y entonces de alguna manera para verlo por ejemplo una de las cosas sería que ponés ¿vos querías B2 no sería B3 no se hacía como el simétrico del tensor de 2B1 claro entonces vos agarrás por ejemplo B la representación de definición C al cuadrado que en esta notación es B1 si haces B tensor B esto va a ser S2 de B suma directa lambda 2 de B o en esta si esta es 1,1 esto va a ser según esta cuenta expresiones simétricas de 2 cosas en X va a ser de grado 2 en X entonces esta va a ser la B2 pero ahí no me cierra porque le debería ser B3 ¿o no? no no B2 o sea acordate claro depende como esta no es la dimensión esta tiene dimensión 2 más 1 esta por otro lado esta tiene dimensión 1 así que no le queda otra que ser la trivial si está perfecto con esto puedo buscar la que yo quería ver la que era la B3 digamos está bien la B3 sería la simétrica de hacer la B tengo un tensor de 3 B3 sería la simétrica B3 de B1 serían los tensores los tres tensores completamente simétricos o dicho más fácil los polinomios homogéneos de grado 3 es una realización psicológicamente mucho más tranqui cualquier alumno de análisis 1 sabe lo que es un polinomio homogéneo de grado 3 cualquier chico del CBC incluso bueno esta es como para ver bueno SL2 es muy particular uno puede afirmar que conoce muy bien las representaciones SL2 espero con esto haberlos convencido bueno hay que demostrar este teorema pero y quería volver sobre el teorema acá que en principio este teorema dice como son las representaciones simples pero el teorema hermano de este es el que está acá de vale de completa reducibilidad es que además toda representación de dimensión finita es suma directa de simples no solo estas son las simples que las simples por ahí son muy especiales pero en SL2 o es simple o es suma directa de simples este teorema es terriblemente conocido en el ámbito físico pero es casi que se la asume como ah bueno dame un ejemplo de representación bueno te doy una simple dame otro suma de simples bueno buenísimo y bueno ponerle que sean todas y no se hace mucho hincapié pero en los casos generales las teorías representaciones de cosas están muy lejos de que sean ciertos este teorema vamos a poner por ejemplo un ejemplo acá imaginemos que G tiene dimensión 1 el álgebra del Y es más fácil de la vida esta es abeliana hasta lejos de ser semisimple y dame una representación ¿qué significa una representación? dar B y decir cuánto es multiplicar por X de B en B ¿no? entonces es dar una matriz dar una representación es dar una matriz bueno ¿qué significa dar una representación a menos de isomorfismo? dame esta matriz a menos de cambio de base dame esta matriz a menos de conjugación dame una forma de Jordan significa ¿las formas de Jordan son un único bloque? no en principio son muchos bloques si son muchos bloques es que la remuneración es suma directa ahora ¿cómo son los bloques de Jordan? ¿por cada dimensión hay uno solo? no por cada dimensión hay infinitos bloques de Jordan ¿no? dame un lambda y todos unos y entonces hay con lambda en C entonces por cada dimensión hay una cantidad no numerable de cosas y estas no son simples porque aquí adentro hay un primer vector esta es indescomponible porque esta no se puede partir en dos bloques de Jordan esta es indescomponible esta no es suma directa de dos de dos subrepresentaciones de de B no se descompone sin embargo no es simple porque acá hay un primer vector que es autovector así que esta contiene una subrepresentación así que no es simple porque tiene una subrepresentación que es no trivial es propia pero esta subrepresentación no se complementa los que le siguen acá no son una subrepresentación porque acá por ejemplo tengo un lambda y un 1 entonces si hago x por e2 esto significa que es lambda e2 pero más e1 entonces el generado por e2 hasta e n cuando hagamos acá esto no está contenido en el generado por e2 e n porque ya me aparece un e1 por acá entonces esta esta álgebra de li la más simple posible de un solo que es una beliana no es una álgebra semisimple la teoría de representación es un quilombo es todo el bloco de Jordan a mí me parece medio un ejemplo medio qué sé yo de hecho esa no es simple ¿no? digo simple la definición de simple tampoco es simple sí ¿cómo? pero te digo otro ejemplo la más simple claro no, no es que si el álgebra es simple esto va a valer para toda semisimple ah, bueno entonces vale vale para toda simple vale para toda simple y vale para toda semisimple con el mismo precio en particular vale para el sl2 a mí me parecía algo que valía siempre pero la pregunta es la pregunta es ¿toda álgebra del i es semisimple? no no para nada entonces el teorema no vale en general pero sí vale para toda semisimple nosotros vamos a ver este teorema para sl2 y este teorema para o sea la vez que viene vamos a demostrar este teorema este teorema se demuestra no digo en 5 minutos pero se demuestra en 15, 20 minutos y después este teorema es más largo para este teorema vamos a introducir el casimir el casimir viene tengo la forma de kirin y ahí eso induce un elemento acá que se llama el casimir un elemento que es un endomorfismo de toda representación central y este elemento casimir sobre las simples no triviales va a actuar va a actuar este casimir va a actuar por un escalar distinto de cero esto vamos a hacer la cuenta para sl2 vamos a hacer que vamos a ver este lema que va a ser como un escalar para cada representación escalar distinto pero va a ser en todas las representaciones simples va a ser escalar todos distintos de cero salvo la representación trivial que va a ser cero y este teorema lo vamos a demostrar para toda álgebra del I semisimple que tenga esa propiedad cuyo casimir actúa en cero solamente en la representación trivial para sl2 hacemos la cuenta a mano pum eso nos va a dar cuando avancemos vamos a hacer toda la después vamos a hacer toda la clasificación de álgebra del I semisimple etcétera todos los diagramas de Inkin bla bla cuando terminemos eso y empecemos a estudiar las representaciones de las de las semisimples cualesquiera ahí vamos a poder hacer de nuevo la cuenta que las semisimples las representaciones de dimensión infinita van a tener esa propiedad que su casimir va a actuar por cero en la trivial y nada más que en la trivial de las simples y eso va a implicar este teorema ya lo vamos a tener listo para toda álgebra del I semisimple cuyo casimir tenga esa propiedad entonces bueno la demostración de esto va a ser rápida o más o menos rápida para ese L2 y vamos a dejar como todo el camino libre para cuando demostremos ese lmita en las semisimples cualesquiera va a valer para las semisimples pero bueno entonces ya a esta hora vamos a cortar este teorema la vemos la vez que viene así como está y cuando terminemos de mostrar este teorema vamos a empezar con el casimir para preparar la demostración de este otro bueno a ver alguna pregunta vamos a detener la grabación